Delante de los ángeles Te doy gracias Señor de todo corazón Porque cuando te hablaba me escuchaste Delante de los ángeles tañeré para ti Me postraré en tu santuario Delante de los ángeles tañeré para ti Señor Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera tu fama Cuando te invoqué me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Delante de los ángeles tañeré para ti Señor Que te den gracias Señor los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos de la tierra Porque la gloria del Señor es grande Delante de los ángeles tañeré para ti Señor Extiendes tu brazo y tu derecha me salva El Señor completará sus favores conmigo Señor tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Delante de los ángeles tañeré para ti Señor No abandones la obra de tus manos No abandones la obra de tus manos No abandones la obra de tus manos